Ay, mi madre, pero qué borracha. Ay, güey. Jajajaja. Oye, mujer, tía bastante que trae algo a beber. Porque esta noche se hizo pa' joder. Y nos quedamos hasta el amanecer. Hoy sí que se bebe. La noche está desvierta. Hasta que amaneca. Hoy sí que se bebe. La noche está desvierta. Hoy sí que se bebe. La noche está desvierta. Hasta que amaneca. Hoy sí que se bebe. La noche está desvierta. Let the bass kick Todo el mundo bailando archivao, en la barra todo el mundo picao, la mujer es bien motiva, todos los hombres pegamos por letras, metiéndole al atrás, al son del tribal, sueldech y el maxi tirando a matar, la mano pa' arriba todo el mundo a brincar, estamos de fiesta vamos a celebrar Y a ti te quiero ver bailando, ae ae, ae, may no te me vayas a quitar, que no, que no, que no, que tú apenas que estés empezando, ae ae, otra botella que vamos a brindar Vamos, 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 vamos a brindar Hoy sí que se bebe, la noche está desvierta ¡Hasta te amaneta! Hoy sí que se bebe, la noche está desvierta ¡Hasta te amaneta! Hoy sí que se bebe, la noche está desvierta Que sigan sonando la bocina Aunque se despierte la vecina Que sigan sonando la bocina Let the bass kick Oye papi, escuchaste al jefe Ella es un DJ treco Tengo todos los estilos papi, cual tu quieres